Hoy hablamos con José Luis Mendilíbar, un técnico que defiende la sencillez en el fútbol. Quizá por ello lleva un lustro en la sociedad deportiva Eibar y además ha repetido experiencia en este club. Antes, eso sí, ha estado en otros equipos como Osasuna y Real Valladolid, donde ha conseguido también grandes logros. Hablamos con él de todas estas experiencias y de mucho más. ¿Cómo recuerdas ese fútbol tuyo en la infancia? ¿Dónde jugabas cuando eras pequeño? Esos rincones especiales que seguro que tienes en tu retina. Pues en aquella época había muchos sitios donde se podía jugar, en los pueblos, ¿no? En las calles, en las campas de fuera de los pueblos. Nosotros no teníamos, todavía aquí no había llegado el campo de fútbol, pero te montabas en cualquier lado, ¿no? Jugábamos en el frontón también mucho al fútbol. Entonces, había muchos sitios para jugar y siempre nos juntábamos amigos para hacer dos equipos y poder estar jugando toda la tarde, ¿no? Era salir de la escuela, ir por la merienda a casa y rápidamente ir a buscar un sitio para poder jugar al fútbol. ¿Y cuántas porterías montaste con dos chaquetas, dos botellas de agua? Con dos piedras, con cualquier cosa. Fíjate ahora que entrenas, vas a entrenar, vas a poner dos picas de porterías y los jugadores te están pidiendo porterías porque no se sabe si es gol, no es gol. Te tienen que ver cómo toca en la red, el balón, cómo esto. Entonces, yo creo que son momentos, épocas diferentes y antes se gozaba con muchas menos cosas, ¿no? Ahora el chaval necesita muchas más cosas para poder jugar. Claro, antes, con 14, 15 años, a los torneos te apuntabas tú, hacías el grupo del equipo tú y te apuntabas en los pueblos de alrededor. Hoy en día, si no te apunta tu padre o si no vas con tu padre o con alguien, no hay nadie que te pueda llevar, ¿no? Me ha cambiado mucho. Se está perdiendo mucho el romanticismo, ¿no? Sí, yo creo que también la gente dice después, joder, es que hoy en día, desde los 6 años o los 5 ya estás jugando al fútbol, pero estás jugando en equipo, si estás entrenando, no estás jugando al fútbol, estás entrenando. Jugar al fútbol es montarte con 12 amigos y hacer un 6 contra 6 en cualquier lado, en un parque, en un sitio. Eso es jugar. Ahora, lo que hacen los chavales hoy en día es entrenar y yo creo que al final o eres muy buen futbolista o con 16, 17 años te cansas de jugar al fútbol y si eres muy bueno, pues bueno, estás en categorías inferiores de equipos grandes y hasta donde llegues, pero como estés en equipos de pueblo con esas edades, con 18, 19, 20 años, lo dejas muy pronto. Yo me acuerdo que antes con 30 años había gente que jugaba en regional preferente, en regional, ahora ya no encuentras gente ahí, así, en esas edades. Se persigue un poco el objetivo de ser futbolista perdiéndose el disfrute del fútbol, ¿no? Ya no juega a los niños, por ejemplo, en el recreo. Claro, es que antes tus padres no te veían jugar al fútbol. Ahora no, ahora parece que son tus padres los que tienen que verte jugar al fútbol, claro. Y el más atontado a veces es el padre más que el chaval, ¿no? Y entonces cree que tiene un figura en casa. Entonces ya todo lo que le dices al chaval es para que intentes ser futbolista, para que le comparas o le pones siempre, pues uno, pues aquí, con nosotros, pues un jugador de ley, un jugador de la atleta y un jugador de la real como ejemplo para poder llegar ahí, ¿no? Y lo que tú dices, no juegan porque les gusta el fútbol, sino porque parece que están obligados a jugar al fútbol. Y el padre llega un momento que es más entrenador casi que el propio entrenador y ahí hay un conflicto de autoridades casi, ¿no? Sí, claro. Porque al final tú ves padres en partidos infantiles, ves padres que están siempre en la banda donde está jugando su hijo. Si es portero, atrás de la portería. Si es lateral derecho, por ahí por la banda derecha. Y el segundo tiempo se cambiaría de lado. Y sí, de verdad, al final les hacen daño, les hacen mucho daño. Porque encima, en esos equipos, el entrenador normalmente, ahora hay más titulados, pero antes eran, pues el que tenía ganas de entrenar o el padre de un chaval, o bueno, te ponía las ganas y entrenaban dos días a la semana y ya estaba, ¿no? Y entonces tenía más poder el padre que el entrenador. Y eso es lo que no vale. Y esa falta de libertad a la hora de jugar o de creatividad, ¿crees que está pasando ya factura en el fútbol actual o que va a pasar a factura en el futuro cercano? Yo, por ejemplo, creo que antes la técnica individual era diferente antes que ahora. Ahora la técnica individual sí es verdad que hace muchas más cosas por encima del balón, la ruleta o la no sé qué, que igual hace años se hacía mucho menos, ¿no? Antes el que técnicamente era bueno era el que hacía muy buen control, el que hacía muy buen pase, el que era técnicamente bueno. Hoy en día parece que el técnicamente bueno es el habilidoso y no es así. Es habilidoso, no es técnicamente bueno, ¿no? Hace virguerías, pero eso igual a veces vale para el circo, igual para el fútbol no vale eso, ¿no? Entonces, a veces se confunden con esas cosas, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo para mí es el Barcelona de Guardiola. Todo el mundo ve en el Barcelona de Guardiola el toque, el toque, el toque, el toque. Nadie ve la presión tras pérdida. Por ejemplo, pierde el balón y ya desde Messi, desde el más adelantado, van a apretar, a robar el balón lo más rápido posible, ¿no? Entonces, lo que queremos copiar es el toque, el toque, el toque, el toque, el toque, el toque. Y lo más difícil, lo otro es más fácil, el correr, el presionar, eso es más fácil. Pero no, queremos copiar las cosas más difíciles, ¿no? Igual luego te salen alguna vez. Pero eso no es fútbol. Necesitamos más cosas para que sea fútbol. Claro, cuando intentas copiar algo y te quedas un poco en la superficie, vienen un poco las marcas blancas, ¿no? En los sistemas. Eso es, copiar malas, a mí hace bastante, yo cuando empecé a entrenar hace 26 años, pues al cuarto año de empezar a entrenar, tenía un segundo, José María Argoitia, estaba en las categorías de los atleti, él es mayor que yo y había sido jugador de primera edición durante mucho tiempo en el atleti, y me dijo, nosotros tenemos que copiar bien. Los inventores, hay muy pocos inventores que tengan la sesera como para darle vuelta a esto y, pues no sé, Guardiola ha podido ser uno de esos, el Cruyff pudo ser uno de esos, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar copiar bien, no quedarnos, lo que has dicho tú, en la superficie de esto, no, en lo bonito, no, no. Vamos a intentar hacer todo lo que hacen ellos. ¿Y cuando tú jugas? En todo. Sí, dime, dime. Como hacen los chinos, digo, en todo y luego nos ganan. Y luego tenemos que ir a China por todo. Es verdad. Y cuando tú jugabas en la calle, ¿a quién querías copiar o a quién imitabas? Sí, siempre tenías. La verdad es que en aquella época solo televisaban un partido, que era el sábado a las 8 de la tarde, y los primeros años yo no tenía que tener en casa y lo veíamos en un bar. Y querías, para mí, Cruyff, para mí era uno de mis ídolos en mi infancia. Uno de los grandes jugadores, yo a Pelé no le vi jugar. Deckenbauer, como defensa, muy bueno, un libre. Yo creo que esos eran los jugadores que les tienes, ¿no? Luego, más cercanos, yo era de la Real, de Chaval. Entonces, Zamora, López Ufarte, estos, que eran un poco mayores que yo, no mucho más, tres, cuatro años mayores que yo, cinco años mayores que yo, pues, les tenías simplemente para, encima era la Real buena de aquella época, ¿no? Que quedaron campeones y todo eso. Pues, era un poco a los que querías imitar. Bueno, y me estabas hablando de la Real, pero jugaste y entrenaste en las categorías inferiores del Atleti de Bilbao. ¿Es un club especial? ¿Es una cantera especial? Sí, a ver, es un club, el único que, en teoría, pues, solo se surte de jugadores que sacan ellos. Ellos no pueden ser de fuera, porque al final van chavales de 15, 16 años, de Logroño, incluso algún francés y cosas de estas, pero que parten de la cantera de ellos, ¿no? Y en eso, yo creo que es la fuerza de ellos, del Atleti, está un poco en eso, en la creencia que tienen ellos, la fe que tienen en eso, ¿no? Si es verdad que pasan momentos malos cuando, pues, hay años, pues, que por lo que sea, pues, estás más abajo en la clasificación y hoy en día, como se ha igualado todo tanto, pues, el estar en el puesto 8 o estar en el 14 no hace falta demasiada diferencia, ¿no? Y en esos momentos malos, pues, empiezan a pensar si había que firmar gente de fuera, gente... Lo que pasa es que ellos ven como ejemplo, el Atleti está en primera división, toda su existencia, y hay otros clubes que han firmado gente de fuera y también han caído a segunda división, que tampoco eso te da la fortaleza suficiente como para poder seguir en primera división, ¿no? Y yo creo que eso les hace fuertes. Sobre todo tienen un... pueden gustarte o no jugando al fútbol, pero tienen un ánimo, que ellos piensan que pueden ganar en cualquier momento, aunque se enfrenten en un momento determinado al Barcelona, por ejemplo. Y esa filosofía, un club con filosofía, hace que se mantenga un poquito más la paciencia a lo largo de la historia, de lo que me hablabas, que hay épocas mejores, épocas peores, pero teniendo esa identidad clara, ¿se tiene un poquito más de paciencia, sobre todo en la grada? Sí, yo creo que sí. Y además, por narices tienes que sacar gente de la cantera, porque si no los fichas, aunque igual otro equipo no se hubiese fijado en ese jugador, el Atleti por narices tiene que... de vez en cuando tiene que subir gente de abajo. Casi todos los años sube alguien, ¿no? Entonces, esa misma gente, esos chavales que empiezan con 8, 10, 12, 13 años en la cantera del Atleti, ven que hay gente que llega al primer equipo, ¿no? En otros sitios es más difícil llegar a primeros equipos, entonces te cuesta más. Sin embargo, hay la creencia, pues si ves que tú has entrado con 12 años y ves a uno de 16, que dentro de 4 años va a estar en primera división, el de 12 con 16, pues puede pensar. Pues yo puedo ser el siguiente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso les da fuerza a ellos y se lo creen, que me parece muy bien además. La importancia de los referentes para los chicos de las canteras es fundamental, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que el Barcelona ha tenido también, lleva años desde que salieron Xavi, Messi, Iniesta y toda esta gente, ¿no? Pues yo creo que han tenido ese referente de querer ser, claro, es muy difícil, han sido los mejores del mundo, ¿no? Y repetir, y el Barcelona tiene que seguir ganando, es muy difícil, ¿no? Pasas, llegas, luego pues estás 2-3 años, te tienes que marcar a otros sitios, pero bueno, al final, sí son grandes futbolistas, aunque no sigan en esos clubes, pero son grandes futbolistas en otros clubes. Juegan al fútbol hasta los 30 y tantos años en otros clubes y han sacado la vida de ellos, ¿no? Y yo creo que también eso les vale mucho, ¿no? Porque no solo es llegar a ser un fenómeno en tu equipo de siempre, sino que puedes jugar en muchos otros equipos, ¿no? Y también tiene valor el que, pues de repente, estás en una categoría, en una cantera de esas buenas y de repente te das que ir a un equipo de segunda B, lo que sea, y al de 2-3 años ya estás jugando otra vez en primera división, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho mérito. Tú como jugador desarrollaste tu carrera principalmente en el fútbol vasco. ¿Crees que ese infravalor es muy injusto con el fútbol vasco, que se le cuelgan demasiadas etiquetas y quizá injustas? Sí, sobre todo antes más que ahora igual, ¿eh? Ahora yo creo que se ha igualado todo un poco más, pero antes sí es verdad que el jugador de aquí era bravo, corría mucho, saltaba, se pegaba y el jugador de Madrid para abajo del sur era el técnico, el habilidoso, el bonito futbolista, el jugador, ¿no? El canario también, ¿no? Yo creo que ahora eso se ha equiparado, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, no es más lejos, yo creo que es un ejemplo de la parte de buenos futbolistas, de casta, de competidores. El Betis, en ese sentido, todavía sigue siendo más andaluz, son más artistas, más, pero igual no tienen tanta competitividad como tienen el Sevilla. Yo creo que sacan igual de futbolistas buenos como el otro, como el Sevilla, pero en el Sevilla yo creo que les dan, desde abajo, les dan otra competitividad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se ha igualado, sí, pero creo que estamos bien vistos normalmente los jugadores vascos, ¿eh? Porque puede ser mejor o peor, pero siempre parece que te vas a involucrar en el proyecto de cualquier equipo donde vayas, vas a dar ejemplo, vas a dar todo lo que tienes. Podrá ser técnicamente, pues, el 15 de la plantilla, pero al final de temporada vas a jugar muchos pasos porque te metes mucho, porque al final jugadores como los vascos en general hacen falta a los equipos. Siguen muy presentes los estereotipos en el fútbol, por ejemplo, recuerdo una columna de opinión en la que decían que el futbolista de raza negra se le detalla prácticamente sobre el físico. Es que siempre, por ejemplo, si es medio centro, medio centro, defensivo, no se ve más allá. ¿Hay demasiado estereotipo en el fútbol? Sí, la verdad, además, yo creo que somos los entrenadores los que marcamos muchas veces esas diferencias, ¿no? El pivote, a mí nunca me gustaba la palabra pivote, ¿no? Me parece que viene de un pivote, de algo que hay en la carretera o del pivo del baloncesto, ¿no? A mí me gusta decir un medio centro, ¿no? Parece que solo tiene que ser uno que está delante de los centrales y tiene que ser grande. Sí, concluyente. Eso es, lo único que se tiene es que robarlos y a darlos lo más rápido posible al más cercano, ¿no? Porque parece que no tiene capacidad para hacer mucho más, ¿no? Exacto. Y yo creo que no, yo creo también eso, por ejemplo, el Barça ha cambiado un poco eso. El Barça ha jugado de medio centro, pues ha jugado Guardiola, ha jugado Emilia, ha jugado gente que físicamente no son tan fuertes, que se atacaban por la técnica, ¿no? Los locos bajitos, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Y, hombre, es difícil tener ese tipo de jugadores, pero sí creo que ahora también se le da esa importancia de la salida del balón con los medios centros y que no solo sean los que traten de defender a los cuatro o cinco jugadores que juegan por delante de ellos, ¿no? Yo creo que también es importante que el medio centro de un equipo sea ese equipo a dar salida de balón. Y lo que has dicho tú, sí, es verdad. El jugador negro de balón es fuerte, es rápido, a veces tácticamente parece que le cuesta más tácticamente. Si es banda es porque es rapidísimo, ¿no? Entonces, esos conceptos, yo creo que al final todo el mundo puede aprender de todo, ¿no? Y yo creo que ahora nosotros podemos salir allí de jóvenes, ellos vienen aquí de jóvenes y yo creo que todo se puede aprender. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser entrenador? ¿Antes de acabar tu carrera como futbolista o cuándo acabaste? Yo me acuerdo, yo estaba en Logroño con 23 años o por ahí y yo vivía con otro compañero en el piso y él los sábados a la tarde se iba al curso de entrenadores. Entonces, en Logroño se hacía el sábado a la tarde, ¿no? Y nosotros entrenamos a la mañana, normalmente jugábamos el domingo a la tarde y él se iba el sábado. Yo no, yo ni se me pasaba por la cabeza el que tenía que ser, que tuviese que ser entrenador. Y pues no sé si yo creo que con el primer carnet de entrenador que saqué, saqué en ese estado que tenía ya 31 años, creo que era, y es el 1 que saqué. No sé, yo con esa edad yo creo que me di cuenta de que en mi vida solo había hecho fútbol y dije, hostias, y si te termina esto, que se va a terminar dentro de un par de años o así, ¿qué es lo que voy a hacer? Y dije, pues voy a intentar sacar el carnet de entrenador, ¿no? Saqué los dos primeros seguidos en dos años, el tercero había que esperar porque tenías que hacer unas prácticas, en la época el tercer año tenías que hacer unas prácticas y he puesto a sacarte el tercer año. Pero tampoco me puse a entrenar pensando que iba a ser un entrenador que pudiera vivir de ello, sino que no he hecho nada, no he hecho otra cosa que no sea fútbol, pues si me dan la posibilidad de entrenar, pues me pongo a entrenar. Y empecé a entrenar en preferente, en regional preferente, que a 30 kilómetros de mi casa, que lo que me pagaban, pues justo me daba para la gasolina, para la ida y la vuelta, no me daba para más, ¿eh? Pero yo dije, ostras, pues me han dado una posibilidad de poder entrenar, que es lo que tengo que hacer después de jugar al fútbol, ¿no? Y empecé por eso, pero sin pensar en que pudiera llegar en un momento a poder vivir de ello. ¿Crees que el futbolista se encuentra un poquito perdido en esa última etapa de su carrera como futbolista? ¿Que no sabe muy bien hacia dónde dirigirse o cada vez menos? Hay algunos que sí. Y yo creo que antes, por ejemplo, había más posibilidad de elección. Yo creo que antes los jugadores no se metían directamente al fútbol, sino montaban un negocio, podía haber. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos años, los negocios, ¿qué negocio montas? Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo creo que en los últimos años sí ha habido mucho más futbolistas que se han querido meter para ser entrenadores. Lo que pasa es que hoy en el fútbol hay muchos más puestos, no solo entrenador, ¿no? Secretaría técnicas, trabaja mucha gente en los equipos, entrenador ya no solo hay uno, hay ayudantes de entrenadores, directores deportivos, no sé. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos puestos de trabajo. Luego también, como comentaristas del fútbol también. Entonces, yo creo que lo que intentan es muchos ser entrenadores, que al final yo creo que es lo que nos gusta de verdad. Y los que no pueden ser, pues bueno, luego pues tiran por esas otras ramas, ¿no? Del fútbol. Y yo creo que ya hay menos gente que se dedica a otros negocios porque creo que es mucho más difícil. Empezaste en el fútbol humilde como entrenador. ¿Qué te ha aportado esa etapa para aplicarla después en el fútbol profesional? Pues a mí, al de unos años, ya cuando entré en primera edición, pues comí con algunos de esos de mi primer año de entrenador, ¿no? Que hace 26 años, en la ratio preferente, y me preguntaban, ¿y qué diferencia hay el trato con ellos, con no sé qué? Igual, igual, sois personas. Claro. Igual que ellos. Y al igual que a ellos, a algunos le puede sentar mal estar en el banquillo, a vosotros también, ¿eh? Aunque no cobrarais del fútbol, a vosotros también nos sentaba mal estar en el banquillo, no jugar, o que os cambiara. Claro. Pues a estos también. El trato, tenemos que intentar ser justos. Porque antes se decía, hay que tratar a todos por igual, no son todos iguales. No, claro. No son todos iguales. Tú y yo podemos tener una relación más abierta de poder hablar en cualquier momento. Hay otro que en un momento determinado, pues le cuesta, porque es más tímido. Lo que tengo que tratar es ser igual de justos, ¿no? Porque contigo hable más que con él, darte a ti más que al otro. A veces es al revés. A ti te doy más, pero te doy más leches, porque tengo más confianza, ¿no? Y te meto más broncas, porque tengo más confianza, ¿no? Pero intentar ser justos, ¿no? Y en ese sentido, sí es verdad que rasciende todo mucho más donde estamos ahora, que cuando empiezas con la base. Pero lo demás, el trato es bastante parecido. Yo siempre les decía, no cobramos para vivir de esto, pero tenemos que intentar ser los más profesionales del fútbol. Bueno, hemos querido apuntar y tenemos un año de ficha. Vamos a intentar entrenar a las 5 de la tarde todos los días. Porque podéis, la mayoría. Pues tenemos que venir a las 5 de la tarde todos los días que pongamos entrenamiento. Me da igual que cobréis o no cobréis. Nos hemos hecho a eso, hemos elegido eso y durante un año tenemos que hacer eso. Y yo creo que en ese sentido salió bien porque estaban ilusionados. Y ya te digo, chavales de 22 a 23 años, 20 años, venían a las 5 de la tarde, entrenamos 4 días a la semana en un equipo de preferente, ¿no? Hoy en día pones a las 5 de la tarde un entrenamiento en un equipo de preferente y no te veía nadie. Entran a las 8 de la tarde, eso está claro. ¿Cómo se conoce entonces al jugador? Porque lo que me comentabas radica en conocerlo, en hablar con él, en saber qué personalidad tiene, ¿no? ¿Cómo se le conoce? Normalmente bastante rapidito. Algunos te pueden sorprender porque son más cerrados, pero después una vez que se abren, joder, te dan todo, ¿no? Pero normalmente el que es cerrado es cerrado, el que es abierto es abierto. A mí, otro, en el Eibar, el segundo año, primer año, segundo año, yo tenía una relación con el Capi muy buena, pues de hablar mucho, él me decía las cosas que pensaba y le decía pum pum. Y me vino otro y me dice, joder, me gustaría tener la relación que tienes con este, me gustaría tenerla contigo. Y digo, pues somos, sois diferentes. Tú no tienes tanta labia como él y por eso no te va a tratar mal, al revés, te va a tratar de ser igual de justo que con él. Pero es muy difícil tener la misma relación, ¿no? Y se fue, pues eso, sí, es así. Y ahora mismo, con esto del estamos encerrados, yo llamo un poco a los jugadores. Llamo muy poco a los jugadores. Yo, cuando se lesiona un jugador, yo creo que eso es malo por mi parte, ¿eh? Le doy muy poca bola al jugador. Y lo dicen ellos, ¿eh? Lo dicen ellos. Yo solo estoy con el que sé que va a entrenar el día a día, ¿no? Pero no porque esté lesionado y porque no me vaya a dar. No sé por qué, no le doy mucha bola, pero a todos por igual, ¿eh? A todos, no hago diferencias, ¿no? Y sí, joder, es que me dicen, joder, míster, has pasado por algo mío y casi no me has dicho ni los buenos días, ¿no? Y es verdad, y soy así, es verdad. ¿Y cuánta importancia tiene la conversación en el desarrollo del juego? Porque un poco a ti se te conoce por esa conversación constante, pero también con los árbitros, que es un poco lo que se te atribuye mucho. Pero, ¿se puede seguir conversando durante el desarrollo del juego o se está también perdiendo eso? Pues que yo les digo, yo creo que antes hablaba mucho más que ahora. Yo les digo a ellos, un equipo de mudos, joder, malo, malo. Tengo que hablar, os tenéis que oír, os tenéis que sentir en el campo entre vosotros. No puede ser que yo tenga el balón y los que estén alrededor mío no me digan absolutamente nada. O solo, o cuidado, o pásamela, o no sé qué, o algo, algo, algo. Tenéis que estar hablando continuamente. Yo creo que el fútbol es hablado. Yo creo que tenemos que saber en cada momento qué es lo que tenemos alrededor. Y solo los ojos y los sentidos no nos dan. Si nos chivan y si nos dicen nuestros compañeros cosas, pues nos facilitará, ¿no? Y yo siempre les digo, para lo único que hablamos es para pedir. Y hay momentos que tiene uno el balón y hay cinco pidiendo. Eso no me vale. Dile que estás solo, dile que puedes conducir, dile que he cuidado, dile que esto. No solo hablar para pedir, ¿no? Yo creo que la conversación es fundamental en un equipo de fútbol. A mí, el llegar a un aeropuerto y ver a todos los jugadores, a cada uno, o con su ordenador o con su móvil, pa, 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 y que no haya ninguna conversación, a mí me da pena. Me da mucha pena. Y se llega a trasladar un poco al terreno de juego. Porque si no se conocen, luego esa falta de confianza y de entendimiento se traslada al terreno de juego. Claro, porque si no estás acostumbrado a hablar, una conversación, en el gimnasio, en la sala de fisios, en el vestuario, no estás acostumbrado a hablar, tampoco vas a hablar en el campo público. Te cortas hablando, se coge confianza o te enfrentas una de las dos. O coges mucha confianza o te cae tan mal dentro de otro tío que no das ni bola. Pero por lo menos hay algo, ¿no? Es que si no, en ese sentido, yo creo que cada vez el futbolista, el futbolista no, la gente joven cada vez habla menos. Yo le decía a mi hija, hace años, 26, pero cuando venía del colegio, 14, 15, 16 años, decía, ahora iba al móvil y whatsappeando, y decía, pero si acabas de venir en el autobús con tu amigo, seguro que en el autobús no has hablado nada. Y ahora estás, y es así. ¿Crees que el guardameta es el que mantiene un poquito esa esencia de comunicar? Porque creo que es el que más habla a día de hoy en el fútbol, ¿no? El que más ordena, por lo menos. Sí, y luego tiene también, la verdad es que ve el fútbol desde atrás, que también es bueno. Yo siempre les digo, si el que más habla es el delantero, malo. Porque el delantero normalmente suele ser el egoísta, normalmente, y normalmente eso lo hablará para, lo bueno para él, no para los demás. Y encima ve el fútbol al revés, ¿no? Yo siempre les digo, desde atrás hacia adelante, portero, centrales, medios centros, tenemos que hablar mucho. Los que están delante vuestro tienen que saber en todo momento en qué situación están. Y eso es, y es verdad, y el portero, portero que no habla, malo. Porque encima, el portero, si hemos dicho antes que el resto de los jugadores, si no hablan, parece que no hay fútbol, el portero no está metido en el partido. Porque encima está ahí, alejado de todos los demás. Y si encima no habla, pues dice, hostia, este se va a dormir allí en un momento determinado, se va a despistar del fútbol, se va a ir del partido, ¿no? Yo creo que sí, tiene que hablar mucho. Hablábamos un poco de esas órdenes, ¿no? A pie de campo. Creo que a ti no te gustan mucho los mensajes que llegan desde la grada por gente de tu cuerpo técnico. A ti te gusta verlas a pie de campo, las sensaciones a pie de campo. ¿Se está perdiendo eso también o cómo se traslada durante el desarrollo del juego? Yo no sé, hay mucha gente que dice, ¿no? Que se prefiere ver el fútbol desde arriba, pero yo no veo ningún entrador arriba, ¿eh? Están todos abajo. O la mayoría. Hay algunos que, pero muy pocos. Yo de la línea española, por ejemplo, yo creo que no hay ninguno que vea el primer tipo arriba y luego el segundo tipo vaya abajo. Todos lo vemos debajo. A mí las sensaciones que me gustan, yo veo por sensaciones. Y a mí las sensaciones que me gustan son las de abajo. Yo cuando he estado expulsado, cuando he tenido que ver desde arriba, no he estado quieto ni en los 90 metros ni en los que nunca he movido. Sobre todo en casa, ¿no? Ha habido partidos que he visto desde nuestra oficina. No he visto en directo. Me he puesto en la tele y he visto delante de la tele desde la oficina el partido. Yo estoy allí, en el banquillo, no sé estar viendo un partido de mi equipo. Tengo que estar allí y las sensaciones tienen que ser las que tengo allí. Yo veo después del partido, veo el partido otra vez por la tele y para mí no es el mismo partido. Claro. Hay veces que salgo muy contento del partido y lo veo otra vez y digo, pues no ha sido tan bueno. O al revés, lo he visto todo muy mal y lo veo otra vez y digo, hostias, pues tampoco ha sido tan malo lo que he visto antes. Por eso te digo que a mí la tele a veces me confunde. O el ver el partido después de, o ver desde otros sitios. Me gusta ver de dónde vengo. Y eso que es el peor sitio para verlo porque tú no sabes si el jugador está dentro del campo o dentro del área, fuera del área. Todas las cosas donde te imaginas dónde pueden estar. Pero no, exactamente no sabes. Pero el sentir al futbolista al lado, todo eso a mí me llena el estar allí. La influencia un poquito de la emoción, ¿no? ¿Se influye tanto realmente la emoción en el fútbol? Sí, a ver. Yo siempre digo a los jugadores, yo soy de sensaciones, de momentos de esto. Y a veces eso le puede hacer confundir a los jugadores, ¿verdad? Yo le digo, mira, atiéndeme. Luego igual no me haces ni puñetero caso después. Porque tú crees que puedo estar confundido. Pero por lo menos haz que me escuchas, por lo menos le digo. Haz que me escuchas, ¿no? Por ejemplo, yo con Cote ahora mismo no tengo muchas. Con Cote tengo muchas. Pero después al final... Creo que nos llevamos muy bien. Creo que nos entendemos muy bien. Creo que él está contento conmigo. Yo estoy contento con él. Él es cabezón. Yo soy cabezón. Entonces, a veces, si yo pienso una cosa y él piensa otra, yo sé que va a ser difícil hacerle cambiar de idea a él. Yo sé que va a ser difícil. Y el cambiar de idea son los ejemplos más que el hablar, ¿no? Entonces, tienes que tratar que en los sentimientos, pues, pues, que haga las cosas que tú dices y que él vea que eso es lo que le va a valer luego en el partido, ¿no? Entonces, yo quiero que sea valiente, ¿no? Y él es bastante acojonadillo. Y con las condiciones que tiene es bastante miedoso, ¿no? Y yo quiero que sea valiente. Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, ¿no? Y él es más amarrado. Pero, al final, con esas peleas vamos a tener yo con ellos y ellos conmigo también, claro. Precisamente había leído que a ti te gustan mucho los jugadores con iniciativa, que tomen decisiones. ¿Cómo se entrena en el futbolista la toma de decisiones? A mí me cuesta firmar jugadores. A mí me cuesta. A mí me dicen, ven a este futbolista. Pero yo lo veo y digo, joder. Hace cosas buenas, ¿vale? Con balón. Pero luego sin balón. Yo no puedo, no sé si, me cuesta ver si elige bien o no elige bien. Y luego otra cosa es que tú puedes pensar que en un momento determinado ese jugador podría haber hecho otra cosa. Pero dices, hostia, ¿y si su entrador le ha mandado a hacer lo que ha hecho? Yo haría otra cosa. Pero su entrador igual le ha mandado a hacer lo que ha hecho. Por eso a mí me parece difícil poder elegir. A mí se me pone como un entrador de decir, joder, este quiere gente con brío, que vaya, venga. No, no. Yo quiero jugadores, joder, que entiendan el futbol. Yo quiero jugadores que los alejados a donde está el balón sepan en todo momento qué tienen que hacer. No que estén con su contrario, que estén emparejados. No, no quiero eso, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, los bandas y los laterales nuestros son los que más difícil tienen para jugar como yo quiero jugar. Y les cuesta mucho. Pueden ser valientes, pero yo siempre les digo, estar entre contrarios, no estar con uno. Estar con la posibilidad de ayudar al compañero siempre y poder defender a uno y a otro. Siempre tienes que ver quién es el que más daños puedo hacer. Estar más cerca de ese. Sí, pero quiero que piensen. Entonces, ¿cómo lo intentamos? Con entrenamientos, con trato con balón, con entrenamientos que en todo momento tengan que pensar, que tengan contrarios cercanos para que tengan que pensar rápido. Siempre les digo lo mismo, y yo creo que todos los trato les decimos lo mismo. Antes de que te llegue el balón ya tienes que tener una opción tomada. Luego igual te hace cambiar el rival esa opción que has tenido tomada, pero por lo menos no tienes que empezar a pensar cuando tienes el balón en los pies. Antes ya tienes que tomar. Y eso es lo que tratamos de inculcar al jugador. Hoy en día cuesta que el futbolista sepa de fútbol, porque lo que comentábamos ahora, últimamente salen como muchos nombres diciendo que no tienen ni idea de fútbol. De hecho, hace poco Ter Stegen salió, si no recuerdo mal, en marca diciendo que no tenía ni idea de fútbol. Es un poco extraño que los propios futbolistas lo reconozcan. Yo creo que sí sabe de fútbol él, sobre todo como juega el Barça y como juega él, si no supiera de fútbol, porque él participa mucho en el juego, él da muchos apoyos a sus compañeros. Eso es, a sus compañeros está todo el rato dándole salida al balón. Entonces, si no supiera... Otra cosa es que no le guste el fútbol en un momento determinado para verlo. Le guste para entrenar, para esto y para jugar. Que no le guste para verlo, que igual hay un partido de fútbol e iba a Leganés y no se ponga a ver ese partido de fútbol. Lo puede entender en ese sentido. Pero yo creo que sí le gusta el fútbol, porque yo creo que sí entiende el fútbol. Y hoy en día hay muchos futbolistas que te piden ellos imágenes. Por ejemplo, ahora que estamos en esta cuarentena, al principio, a mis ayudantes, los jugadores les pidieron partidos nuestros para verse ellos. Luego podrían estar acertados o no en lo que han hecho y deberían de haber hecho o lo que sea. Pero sí hay jugadores que te piden y... Y muestran el fútbol. Pero yo creo que antes sí pensábamos más en fútbol que ahora. Yo creo que antes sí. Ahora sí, ahora lo que pasa es que tenemos tantos medios. Antes no teníamos esos medios. Antes el jugador, veías el partido, jugabas el partido de fútbol y rara vez podías verlo otra vez. Si no, ahora tienes... Al minuto te dan el partido completo, ¿no? Y lo tienes para ver al de dos minutos. Entonces, tiene esas posibilidades. Pero yo creo que... Yo les he dicho a mis jugadores, más de una vez, vosotros hace 20 años no jugáis en primera división. Y me dicen... No, por una sencilla razón. Hace 20 o 25 años, había muy pocos jugadores españoles fuera jugando. Muy pocos. Y ahora, igual tienes 200 futbolistas. Entre buenos, malos y regulares, igual tienes 200 futbolistas cuando fuera de la Liga Española. Antes no iban, antes estaban todos aquí. Y antes solo podías fichar tres extranjeros, dos o tres extranjeros. Y venían los mejores. Ahora viene un montón de jugadores extranjeros. Bueno, los malos y regulares también. ¿Y el fútbol se aprende solo entrenando o también observando? Porque lo que me comentabas de ver lo que los futbolistas tienen en sus vídeos, se aprende también observándose incluso a sí mismo, pero también a los demás. Sí, yo creo que también. Yo creo que también... Y hay mucha gente que es buena para eso, para coger imágenes y ves jugadores que estás viendo la víspera de un partido, estás cenando en el hotel, estás viendo y los comentarios que hacen son buenos normalmente. Y es verdad, y das la opinión. Pues yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, yo hubiese hecho no sé qué. Yo creo que eso es bueno para aprender de fútbol, ¿no? No solo... Porque al final del entrenamiento mandamos unas cosas a los entrenadores y parece que ya es todo dirigido, ¿no? Por eso lo de jugar, que hablamos, empezamos la charla con lo de jugar de crío, ¿no? El jugar, nos juntamos 12 amigos y jugamos un 6 contra 6. Eso era un fútbol reducido. Lo que ahora es un fútbol reducido era eso, un 6 contra 6, un 5 contra 5, un 4 contra... Pues según los... Estamos 40, pues jugamos un 20 contra 20. Pero jugamos todos. Y en ese sentido yo creo que antes tenías más viveza en ese sentido. Porque tú tenías que hacer, tenías que driblar al rival con lo que tú sabías, con lo que tú tenías. Ahora no, ahora el entrenamiento es dirigido, es todo dirigido. Y por ejemplo en Osasuna, me acuerdo, cuando nosotros estuvimos allí, un día a la semana, los chavales hacían fútbol. Y fútbol jugaban. En un campo de estos de fútbol, un poco más grande de fútbol 7, no, fútbol 7, el balón no salía nunca, que podías jugar con la pared, pum, pum, pum. Y eso es como jugar en la calle. Y eso me gustaba. Y eres un poco la cara y la cruz respecto a tu etapa de jugador. Decías que te veías a ti mismo como un pecho frío, ¿no? Y que ahora como entrenador eres todo lo contrario. Cuando tú llegas a un vestuario y ves a un jugador en el que te puedes ver un poquito reflejado en tu etapa como futbolista, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué consejos le das? Yo creo que por eso soy como soy ahora como entrenador. Porque yo creo que no jugué en primera división por ese pecho frío, por esa vinga fría que era yo. Era muy blando, de todo, de todo. Físico y mentalmente también. Yo creo que era un jugador que me venía abajo muy rápido, ¿no? Porque yo creo que tenía condiciones técnicas y físicas. Era rápido, era bueno. Pero me faltaba la competitividad esa que hay que tener para llegar a la primera división. Solo llegan los buenos en todos los sentidos. No solo técnicos, no solo tácticos, sino en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de que jugadores como yo no sean mingas frías. Que aparte de jugar bien al fútbol o de ser técnicamente buenos, que roben balones. Yo ahora mismo tengo un ejemplo en el equipo. Es el expósito. Es el expósito. Cuando lo vio con nosotros, solo jugaba fútbol después de que a un compañero le pasase el balón. A él no robaba nunca. Dice, Rayu, tienes que rogar balones. Mucho más fácil jugar cuando tú robas el balón, porque ya le has dejado a un rival fuera, que cuando recibes de un compañero, porque cuando recibes de un compañero vas a tener siempre contrarios cerca. Porque el balón no tiene tu equipo, pero no lo tienes tú. Pero cuando robas, seguro que vas a tener muchas más facilidades para poder jugar. Luego las condiciones las tienes. Y creo que poco a poco hemos ido mejorando en eso, ¿no? De la mentalidad suya de... Antes solo era pasar al pie. Ahora ya jugar al largo, corre no solo al pie. Hay que ir a robar, hay que apretar arriba. Yo creo que poco a poco está cogiendo esos conceptos, ¿no? Y creo que en ese sentido es lo que trato de hacer con ese tipo de gente. Que aproveche sus condiciones, pero que mejore en otras que lo tiene. ¿Crees que influye el miedo al error para esa falta de toma de decisiones? Sí, y mucho, yo creo. Hay veces que le damos el balón a un compañero que está en peor situación que tú. O sea, tú estás solo con balón y le estoy dando el pase a aquel y resulta que tiene un contrario muy cerca de él. O sea, si tú estás mucho mejor situado con balón que él juega, conduce, parece que hemos pasado de que el conducir, el driblar, parece que no se puede. Parece que hay que jugar al toque, ¿no? Parece que pase, control, control, pase, control, pase, control, pase. O si pasas de primera, mucho mejor todavía, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que conducir para dejar a rivales atrás, para atraer a rivales. Y para llegar a portería contraria, ¿no? Eso es, eso es. Sobre todo a portería contraria, eso es. Pero yo, y es verdad, yo creo que en ese sentido, los jugadores, a veces, las tomas de decisiones son complicadas. Por eso, lo más importante yo creo que en el fútbol hoy en día es eso, las tomas de decisiones, ¿no? Porque hay tan poco tiempo para pensar, porque todo el mundo juega a una velocidad mayor que hace 20-25 años, que, ostras, en el momento que dudas, ya están encima de ti, ¿no? Y hay, 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 la principal diferencia hoy en día es esa. A parte, o a tomar decisión, y luego, claro, ejecutar bien, está claro. Claro. Antes también reconocías que te costaba mucho no hacer cambio en un minuto 20 si veías que algo no funcionaba. Que ahora ya has trabajado un poquito más esa paciencia y te cuesta, y te cuesta más hacer un cambio tan pronto. ¿Por qué está tan mal visto hacer un cambio tan temprano si realmente algo no funciona? No, yo tampoco entiendo por qué no se puede hacer, ¿no? Porque al final tú el partido lo puedes perder. Antes del minuto 20 lo puedes perder. Si las cosas no estás haciéndolas bien, te meten de un 2-0 el rival a ver cómo levantas ese partido. Ya es muy difícil levantarlo, ¿no? Y sí, es verdad. Y ahora me cuesta más. Porque pienso más... En el futbolista. En el futbolista. Antes no pensaba tanto, pero... Lo que pasa es que a los que cambiaba normalmente antes de la media hora, normalmente era gente con la que tenía mucha confianza y normalmente el siguiente partido jugaba en titular. O sea, porque a veces dices, o sea, le va a cambiar porque estaba haciéndolo muy mal. No, no, yo no... Estaba haciendo mal el equipo normalmente. Entonces tienes que cambiar a alguien. No vas a cambiar a todo el equipo, no puedes cambiar. Y a dos tampoco porque quitas ya otro cambio para un posible cambio en el minuto 70, 80, 90. Entonces tienes que hacer algún cambio. ¿A quién quitar? Normalmente yo quitaba muchas veces a gente con la que tenía bastante confianza. Porque sabía que le iba a hacer menos daño. Porque le podía hablar y me podía entender. Y me ha pasado también, ¿eh? De salir un jugador en el minuto 65 y quitarle el 80. Eso sí ha sido igual más porque he visto que ese jugador no estaba haciendo lo que yo creía que tenía que haber hecho, ¿no? En ese sentido sí, también he hecho eso, ¿no? Pero es que creo que hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. No tenemos que esperar. Pero al final es un poco un ejercicio de autocrítica propio. Porque tú estás reconociendo en cierta manera un error tuyo, no del propio futbolista. Al final es una muestra del ego del futbolista de que parece que está todo centrado en ellos, ¿no? Es que cuando te dicen, el míster ha acertado con los cambios, hostias. Pues igual, tú puedes pensar, igual no has acertado con la iniciación inicial, ¿no? Claro. Me acuerdo, el masajista, perdón, el utiliero de Osasuna, antes, hace años, ¿eh? Y no estando nosotros, sino antes, contaba él que antes eran del 1 al 11 las camisetas y colocó él las camisetas, ¿no? Del 1 al 11, según las perchas, porque cada uno se sentaba en su percha, ¿no? Y llega el míster y ve esto y dice, ¿eh? ¿Cuál? ¿Te has equivocado? Le dice el míster al litillero. Y le dice el litillero, a ver si el que se ha equivocado ha sido usted, señor. A ver si el que se ha equivocado ha sido usted. Y es verdad, cuando dices que has acertado con los cambios, igual, ¿por qué no hemos acertado con la alineación inicial? Bueno, has tenido varias etapas como entrenador, distintos equipos, Osasuna, Real Valladolid, Eibar, un par de ocasiones, pero también has tenido dos experiencias complicadas que han sido en el Atlético de Bilbao, en el primer equipo y en el Levante. ¿Qué se aprende de esa etapa en la que apenas has podido desarrollar tu idea y qué sacas tú de conclusión de esas dos etapas? Bueno, son diferentes. Atleti llegó de entrenador novato, de segunda división, porque estaba en el Eibar. Entonces, el Eibar en segunda, aquí en Euskadi, hubiese sido como el Baracaldo, el Sestao, o cualquier otro equipo por ahí. No es nada más, porque aquí los únicos que pintaban algo eran Atleti y Real. Entonces, llegas de Pipiolo, pero también llegas conociendo a muchos futbolistas de allí, porque yo los había tenido en categorías inferiores del Atleti, porque yo había entrenado en tercera, les había tenido algunos, en el Basconia, y en el Vivaleti les había tenido a otros también. Entonces, no pensaba, como me conocían, mi forma de tratar con ellos, no pensaba que me iba a costar tanto. Y la verdad es que nos costó mucho, me costó mucho entrarles, no estuvieron convencidos de lo que proponíamos. Y yo pensaba que sí iban a tratar, porque sabían cómo, y ahí sí me sorprendió. Y la verdad es que me echó un presidente que me quiso fijar, sí o sí, loco. Y es verdad que el Atleti, en aquella época estábamos últimos, estábamos a un partido de la salvación, porque era la jornada 10. No es que estuviésemos últimos a 7-8 puntos de la salvación, pero bueno, si es que en ese sentido, pues el Atleti es un equipo que la prensa pide mucho y es fuerte, y bueno, nos echaron. Y luego en el Levante, sí es verdad que el cambio que propusimos de juego era muy brusco a lo que habían jugado ellos anteriormente. Ellos anteriormente habían tenido a Caparrós como entrenador, que jugaban muy atrás y salían, y lo hicieron bien, salían bien hacia arriba con gente rápida, que se dedicaban más a defender y luego ya aprovecharíamos en ataque. Nosotros lo que propusimos era defender, pues persignando arriba, ellos me decían que no, míster, míster, joder, que nosotros lo bueno es defender bien y ya saldremos hacia arriba. Y digo, ¿quién ha sido el mejor de los vuestros el año pasado? Les preguntaba yo, y me dijo, está medido en el portero, que está en el Madrid, está este año. Entonces, ¿no habréis defendido también si el mejor ha sido el portero? El que ha sido bueno ha sido el portero. Os han echado muchas veces la portería, ¿no? Pero eso, no nos dio tiempo ni a querer cambiar, ni a querer dar la vuelta. Fue la octava jornada en la que nos echaron, ¿no? Pero creo que fue, no sé, a ver, justo, justo, no justo, te fichan y el que te ficha te puede echar. En aquel momento nos echaron, no nos dieron tiempo nada. La verdad es que no nos dieron tiempo ni a darle la vuelta. Y es que empezamos a pensar en querer darle un poco la vuelta. ¿Cómo se propone un cambio tan brusco en un club a nivel de juego? ¿Cómo se convence a los jugadores también para conseguirlo? Porque me comentabas que en esas dos experiencias de costo, ¿cómo se consigue? Primero, primero, el entrenamiento, cuando lo ven ellos, la pretemporada, les tiene que entrar por buen ojo a ellos, a los jugadores, a la mayoría de los jugadores. Yo tengo otro ejemplo también, en el A-Bag, primer año, Dani García, capitán del A-Bag, y ahora está en el Atleti. Él jugaba con Gaiska, con el talón que tiene ahora, jugaba de medio centro único, él, ¿no? Y jugaba con otro medio centro que era el que se movía. Él estaba ahí siempre delante de los dos centrales y rara vez salía de ahí, ¿no? Y yo le decía, Dani, no, no, jugamos con dos, una vez sales tú, otra vez sale el otro, tenéis que compaginar los dos, tanto en salir a apretar, como en salir a llegar al área contrario, como en salir a todo. Y él, después de los entrenamientos, iba para casa con un ayudante mío, que ya estaba en el club antes que yo y le conocía más que a mí, y le decía, joder, que el míster no me conoce, me quiero marchar, que le voy a decir a mi representante que me quiero marchar. Y cuando fue cogiendo, fue cogiendo, fue cogiendo, él se da cuenta que se hizo mejor futbolista, porque abarcado, hacía muchas más cosas de las que hacía hasta entonces. Yo no digo que entonces estaría mal, ¿no? Pero ya he empezado a hacer más cosas y claro, por eso le he fichado luego el atlético y luego yo creo que ahí, ya se dio la vuelta a esto y se dio cuenta de que se pueden hacer más cosas, ¿no? En su posición y que las puedo hacer. Lo malo es eso, que estás acostumbrado a hacer algo y ves que haces dos veces y no te salen, no quieres volver a repetir porque tienes miedo al fracaso, pues entonces es difícil, ¿no? El de Levante me pasó con uno, que juega de medio centro, yo le puse de central un amistoso y al día siguiente dice, míster, no me pongas más, yo aquí estoy para jugar de medio centro. Y digo, pues igual no puedes jugar de medio centro, tienes que jugar de central, porque de medio centro no vas a jugar, ¿no? Son cosas que pueden pasar. ¿El futbolista desconoce su potencial en muchas ocasiones? Sí, porque según como le hayas educado, ¿no? El futbolista, como algo que es lo que haya hecho, cree que solo puede hacer eso, ¿no? Por ejemplo, al jugador del Barça, al chaval que sale de la cantera del Barça, cuando sale del Barça, porque el Barça no le quiere igual para el primer equipo, le cuesta adaptarse a cualquier otro equipo normalmente. ¿Por qué? Porque lleva, si encima lleva desde los 7-8 años jugando a lo mismo, es el único sitio que juega, que se juega a eso de esa forma. Además, con jugadores tan buenos, ¿sabes? Pues en otro sitio puedes jugar a eso, pero los jugadores no son tan buenos, ya tienes que cambiar, ¿no? El sistema sí es el mismo, pero el estilo no es el mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese sentido me ha sorprendido Cucurella. Sí. Cucurella, lo que pasa es que es más listo que el hambre. Es un jugador súper listo, es un jugador inteligente, es un jugador vivo, es un jugador... Me hubiera gustado tenerlo más tiempo, ¿no? Sí. No pudimos, o fue un error, o fue, no sé, fue un fallo nuestro, yo creo, el no tenerlo más tiempo. Yo creo que en ese sentido, si es verdad que el Barça exigía mucho, él exigía mucho, pero es un jugador que ya te ha dado, y es un chaval con 20 años te ha dado, ¿no? Y habiendo salido de un club como el Barcelona, viene a un club como el Eibar y te ha dado, fíjate, ha ido al Getafe y fíjate lo que ha dado también el Getafe, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí fue, creo que tuvimos que apostar un poco más por él. Luego tuviste también más experiencias, como la de los Asuna, como la de Lanzarote, en la que superaste un poquito los objetivos que te habían marcado a principio de temporada. ¿Cómo se regulan las expectativas en el fútbol cuando has superado los objetivos iniciales y si alcanzas un poquito más, ¿cómo se regulan luego esos objetivos para que no lleguen después otros fracasos? Es complicado. Yo no he sabido marcharme de los sitios normalmente. Del único sitio que me marché cumpliendo objetivos, más que objetivos, quizás, fue el Lanzarote, ¿no? Pero porque tenía un equipo de superior categoría, un segunda división, que me vino el Eibar, ¿no? Entonces, estamos en segunda B, estuvimos a punto de ascender, no ascendimos, y me vine, encima que era un equipo de superior categoría, al lado de casa, ¿no? Claro. Y dices, pues, 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 es muy difícil encontrar Lanzarote. Estuve muy bien, la verdad, es que los dos años, y no me... Además, teníamos contrato allí si ascendíamos, o sea, que no hubiese podido venir aquí. Y me hubiese quedado justo, además, allí. Dos años fueron muy buenos. Pero allí, pues, me salió esto y me supe marchar. Pero, por ejemplo, en Valladolid, en Pamplona, en Eibar, Valladolid y Pamplona, me echaron al cuarto año, después de cumplir muchos objetivos, ¿no? En Valladolid ascendimos de calle de segunda división a primera, dos años más mantuvimos el equipo en la categoría, y aún sin haber estado en descenso el cuarto año en ningún momento, en el tercer descenso nos echaron en febrero, ¿no? En Pamplona fue diferente la forma que nos echaron, ¿no? Mantuvimos tres años, llegamos a... Pasado la mitad de temporada, mantuvimos al equipo, mantuvimos el segundo año, mantuvimos el tercero, y el cuarto, la tercera jornada, nos echaron, ¿no? Pero ahí fue algo diferente, ahí fue un golpe de estado, creo yo, de gente, de directivos, que querían poner al entrador que llegó después y me querían echar a mí, ¿no? Porque tú si mantienes a un entrador que has tenido tres años, te ha mantenido el equipo. Si le quieres echar, le echas al final del tercer año, si quieres, ¿no? No aguantas la temporada que viene y a la tercera jornada le echas, ¿no? Y en ese sentido fue, pues bueno, por no saber marcharme a tiempo también, a veces, ¿no? Que a veces, si no te marchas a tiempo, te echan. Bueno, la directiva es otro nido de guerra de egos, de comisiones y de muchas cosas, ¿no? Al final es algo diferente también. Mira, yo con la única directiva así, no muy allá, que me he encontrado fue con la última de Osasuna. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Intento de, no sé si es eso o no, pero intento de compra de partido, no sé qué, no sé cuántos, de que se ha llevado dinero uno, que no, que el otro. Pero en todas las demás directivas no he tenido esa percepción de poder manejar dinero en un momento determinado o no. Si es verdad que te fichan, no sabes por qué te fichan, te echan, no sabes por qué te echan, tampoco muchas veces. Hay otras veces que se fían, y me parece muy bien, ¿eh? De la dirección deportiva, me parece lo mejor. Si tú te has fiado de la dirección deportiva para el fichaje, también te fías de la dirección deportiva para que te echen o no te echen, ¿no? En ese sentido. Pero sí, es verdad que el fútbol, los directivos son completamente diferentes además en un equipo y en otro. Bueno, por ejemplo, es el Eibar, ¿no? Que tiene una directiva muy diferente a las de las demás. Así es, así es. Tiene la cabeza en su sitio, los pies en el suelo, no se vuelven locos. Claro que les gustaría estar siempre en primera división. Saben que es el objetivo principal, pero también saben que en un momento determinado bajaremos o bajarán, porque es muy difícil mantener la categoría, ¿no? Pero bueno, nos hemos hecho un hueco en la primera división y ahora mismo somos como otros 8 o 10 equipos de primera división, ¿no? Aunque seamos un pueblo de 30.000 habitantes, no tenemos nada que ver, pero sabemos que el Zaragoza, el Málaga, el Deportivo, con 250, 500, 600.000 habitantes están en la división, ¿no? Que ahora no es tan importante tener una masa social porque el dinero viene de otras circunstancias, ¿no? Que es la televisión. Y bueno, tú viviste una temporada, bueno, una época bonita, como me decías, en el Real Valladolid, a pesar de ese final. ¿Cuál es la receta para conseguir un ascenso? Si existe. Yo creo que la tranquilidad que pueda existir en el club, porque cuando firmo yo en el Valladolid, habían intentado dos años, habían bajado hacia 3 y habían intentado dos años el ascenso con presupuestos fuertes de poder ascender. Y no ascendieron. Incluso estuvieron más para bajar que para ascender. Y yo cuando llego, el año anterior habían salvado, pues habían echado entrenadores y habían salvado en las últimas jornadas, ¿no? El poder bajar a segunda B. Cuando llego, yo firmo dos años de contrato, que es muy difícil firmar, y a mí me dice, no tienes obligaciones de nada este año. Yo creo que ya, con los dos años antes de sentarlo, sabiendo, ostras, pues vamos a sentarnos, vamos a pensar de otra forma. Y dijeron, tienes dos años para intentar ascender. No es ya, ¿no? Yo, igual es esa tranquilidad con la que empiezas la temporada, porque el campeonato, la liga, la empezamos con más partidos perdidos que empatados o ganados, ¿no? Y empezamos más abajo que arriba, ¿no? En siete, ocho, diez partidos. Pero yo creo que en ningún momento se cuestionó el que el míster era el culpable o no culpable, ¿no? Y luego la verdad es que hasta teníamos faltando ocho jornadas, que en aquella época era, pues fue el récord de todo, ¿no? De puntos y de goles y de todo. Y ahora es que fue un año muy bueno, muy bueno, ¿no? De la mayoría de los sitios que he estado, tengo cosas buenas, de la mayoría, ¿eh? Aunque he terminado de, Amplona también, ¿eh? Aunque terminamos, pues, que nos echaron. Pero yo recuerdo los dos primeros años que fueron muy buenos. Y si esa es la receta para el ascenso, ¿cuál es la receta para estar varios años, que cada vez es más difícil, en un mismo banquillo? Porque llevas un lustro, si no me equivoco, ya en el Eibar, ¿no? Desde 2015. Tenemos cinco años, este es el quinto año, que empezamos a más. Cuando el Eibar bajó deportivamente, pero se mantuvo, pues, por el tema del Elche. Entonces, yo cuando firmo en el Eibar, nosotros cuando firmamos, Toni y yo en el Eibar, hacemos dos contratos, uno en segunda y otro en primera. O sea, que nos hubiésemos quedado, si la Liga mantiene a Elche en primera, nosotros hubiésemos entrenado en segunda división con el Eibar. Y, pues, bueno, tuvimos la suerte de que jugamos en primera. Y ese año fue, pues, un poco premio, pero el club ya sabía lo que había pasado el año anterior. Que fue el primero en primera división. Que fue una primera vuelta muy buena, muy buena, muy buena. Y luego, pues, como es un equipo, o es un club que mira mucho la peseta, entonces, salió que había jugadores que les querían otros equipos. Y traspasaron a un central, que estaba haciendo muy bien, fue a Inglaterra, por cuatro pelas, ¿no? Pero claro, en ese sentido, el club, que era el primer año, era mucho dinero para ellos. Y luego hicieron, la verdad es que hicieron una segunda vuelta muy mala y descendieron. Entonces, yo creo que de ahí aprendieron algo, por lo que decían, ostras, no podemos fiarnos de hacer media temporada buena, tres, cuatro de temporada buena, hay que terminarla bien. Y en ese sentido, yo creo que hay momentos que hemos estado mal, pero hay momentos que hemos estado muy bien, pero tampoco nos hemos relajado nosotros, ni se ha relajado. Pero, si hemos tenido que firmar gente en diciembre, hemos firmado gente en diciembre, nos ha dado igual que hayamos estado bien o mal, ¿no? Y hemos aprovechado, a veces hemos aprovechado, por ejemplo, hace año y medio, firmamos a, no hace dos años y medio, firmamos a Pape y a Aureliana en diciembre, ¿no? Pues han hecho dos años y medio con nosotros, ¿no? Ostras, pues hemos aprovechado esa, y no porque estuviésemos mal, sino nos dio esa posibilidad, creíamos que eran futbolistas buenos para nosotros y aprovechamos, ¿no? Pues yo creo que es eso un poco, ¿no? Que yo creo que en ese sentido ha aprendido, aunque también yo creo que sigue siendo un poco, le cuesta un poco a la hora de gastar para firmar, ¿no? O para, en un momento determinado, pues un jugador que en un momento determinado dices, pues joder, aunque tengamos firma con él, pues es mejor que vaya cedido, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta, esas cosas nos cuesta, ¿no? Que parece que es nuestro y parece que lo tenemos que pagar nosotros y parece que tiene que quedarse con nosotros. Y haciendo el año con nosotros, parece que haya cumplido, parece que, ostras, un año, no, no, que tiene que cumplir jugando, que tiene que cumplir dándonos cosas, no porque esté el año con nosotros ya hemos amortizado ese fichaje, ¿no? Es bastante de eso, ¿no? De amortizar, ¿no? Pero no porque esté hemos amortizado, amortiza si participa y nos da cosas. Claro. Quizá es un carácter muy familiar, ¿no? El club tiene una mentalidad muy familiar y eso también tiene parte positiva y parte negativa. Sí, al final, también tú con tu familia tienes las mayores roncas. Claro. Porque tienes esa cercanía, ¿no? La confianza, ¿no? También. Y la confianza que tienes, ¿no? Entonces, también es verdad, pues normalmente te dices las cosas a la cara para lo bueno y para lo malo. Y claro, y cuando es para lo malo, pero lo bueno de eso es que la reconciliación normalmente es más cercana que si me llevo, pero no me llevo, ¿no? Pero tampoco tengo grandes broncas, pero tampoco tengo esa afinidad, ¿no? Yo creo que a un equipo como el Eva, el tener la afinidad esa es mucho mejor porque el futbolista también se siente mucho más del club. Quizá por eso llevas allí cinco años, ¿no? Un poco en el documental se ve la cercanía que tú tienes con la presidenta y que os entendéis o que hacéis por entenderos, ¿no? Sí, porque al final hablamos mucho. Yo creo que también con otros presidentes hablas y con otros equipos, ¿no? Pero aquí como lo que tienes es lo que se ve, ¿no? Tienes mucho más y la ciudad deportiva en la que entrenamos los campitos, pues, a renta de un pueblo de Ipúzco a Arrasate-Modragón, pues, ahora estamos haciendo de Ipúzco a un campo que la verdad es que hay con un esfuerzo de la leche, ¿no? Desde hace, me acuerdo yo, cuando estuvimos en el año 2004-2005 en segunda división, se empezó por la tribuna principal y ahora se está terminando, ¿no? 14 años, 15, 16 años más tarde se está terminando de remodelar todo el campo, ¿no? Pero eso es otro club que igual, en vez de hacer eso, lo que trataría necesaria de fichar jugadores, de gastar millones de jugadores para intentar... Estoy en primera, pues, el siguiente paso es intentar jugar en Europa, ¿no? Y no, estos quieren hacer una ciudad deportiva, van a dejar el campo muy bien. Y está a futuro, ¿no? Tener los pies en la tierra y más a largo plazo. Eso es, que el que venga después se vaya a encontrar con cosas también buenas para el club, ¿no? Y que el club lo vaya... y los que vengan lo vayan a agradecer. Y tienes muchos visitantes en los entrenamientos, porque si no me equivoco se puede ver desde fuera, ¿no? Los entrenamientos. Sí, nosotros hacemos todos los entrenamientos a puerta abierta. O sea, no, 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 que va, pocas. Como estamos a 3 kilómetros o 2 del pueblo de Arrasete de Mondragón, yo creo que los jubilados que viajan... Luego hay una universidad también, entonces, los que se hacen piras, yo creo que también vienen a... De vez en cuando a ver entramiento, a fumar su porrito y... Entonces, yo son esos los que vienen. Después de vez en cuando te viene algún conocido de, pues eso, algún entrenador, algún de esto, que te pide permiso. Ya le digo, no tienes que pedir permiso, está abierto a poder ver los entrenamientos, ¿no? Pero porque yo también cerraría en muchos otros sitios, ¿sabes por qué? Es que el jugador a veces no se cierra las puertas normalmente por esconder lo que haces. Sino porque si en el EZAMA, por ejemplo, el Atleti, en Semana Santa, si dejas la puerta abierta, va a haber 500 personas viendo en un entrenamiento. Deja de ser un entrenamiento. Tú lo que le dices al jugador, el jugador lo puede sentar mal. Si tú le dices una barbaridad, sin público, sin gente, lo va a tomar bien. Pero como lo digas con gente, no lo va a tomar bien, ¿no? Y tampoco se atreve a hacer tantas cosas cuando hay gente. Se cohibe. Se cohibe, eso es. Habrá gente que no, pero otros sí. En ese sentido, yo creo que muchas veces se hace a puerta cerrada. Y luego, hoy en día, con la prensa es imposible hacer la puerta abierta. Porque te están cogiendo todo el rato todo lo que dices, lo que no dices. Lo que menos nos importa es el entrenamiento. Si hay un roce, no hay un roce, no hay un no sé qué. Entonces, es imposible que a veces... Dices, joder, es que no podemos ver. A veces que te dejamos ver. Y solo sacas las tonterías. Nosotros en eso no hemos tenido suerte. Porque a nosotros los únicos que nos vienen a ver son Movistar y ETV. Normalmente. Si pasa algo raro, si viene Madrid o Barcelona, pues te viene Televisión Española y te viene alguno más. Pero estos dos están casi todos los días. Joder, pero son tan nuestros. Y les dejamos meterse en el campo porque saben que nos respetan. Nosotros respetamos a ellos y ellos nos respetan a nosotros. Y saben que ellos no sacan cualquier imagen. Ellos solo sacan imágenes de entrenamiento. Aunque de Movistar o de ETV les diga en un momento y también, joder, a ver si sacas a este no sé cómo. No, no, no. Los que vienen, que vienen los mismos siempre, todos los días. Joder, tenemos una confianza terrible. El DTV viaja con nosotros en el avión, en un charter, en el charter que montamos cuando vamos a jugar fuera de aquí. Tenemos una confianza de eso. Entonces, se lo han ganado ellos también, el que puedan estar ahí y el que puedan estar. Yo siempre les digo, si hay cualquier otro que venga y coge cosas diferentes, a eso no les dejas pasar. Y a nosotros no les dejamos pasar siempre. ¿Se está perdiendo un poco el respeto por parte de la prensa al trabajo diario de los clubes, de los entrenadores y de los jugadores? Yo creo que sí, porque ya nadie dice lo que, o muy poca gente dice lo que has hecho en un entrenamiento. Solo salen las tonterías. Sí, las cosas que puedes decir tapándote la boca, las cosas, la picaresca. Yo todavía no me he acostumbrado a hablar tapándome la boca, porque no sé, no tengo que esconder nada. Y todo lo que lo digo, normalmente lo dice, es en un contexto que creo que si sacas ese contexto, te puedes asustar, pero en ese contexto yo creo que no, ni el jugador ni nadie. Y por eso no me tapo la boca. Y pues todo eso, lo que has dicho antes, que hablo con el cuarto árbitro, con todas esas cosas, pues bueno, lo hablo abiertamente, porque no tengo que esconder absolutamente nada. Y sé que hay una cámara allí y le ves, pero te olvidas de la cámara y te olvidas de todo un poco. Y que está un poco relacionado con lo que dices mucho, de que se pierde la sencillez en el fútbol, también está un poco relacionado con esto. Se está perdiendo algo tan cotidiano como mantener una conversación o echarle una bronca a un jugador. Claro, yo vi, y el trato con la prensa, joder, el trato con la prensa hace 25-30 años, era un trato cordial. Joder, y hace poco una final, la, joder, ¿qué final fue? Betis-Atleti, hace un montón de años. Terminaron en penaltis, terminaron. Veías a los periodistas, por el terreno del juego, eran los últimos que salían antes de empezar a tirar los penaltis. Empataron en la primera tanda de penaltis todos los periodistas al campo, para cuando empezó la tanda de penaltis, el que pierde y se queda eliminado, tuvieron que esperar un poco de tiempo a que salieran los periodistas. Pero esa confianza que había, salías de un entrenamiento y te cogías allí mismo, en la puerta del entrenamiento, pum, y te entrevistaban. Ahora eso es imposible, ahora te alejas del periodista. Se destruye más que se construye la confianza ahora mismo. Pues claro, porque están a ver lo que, el titular que van a poner, más que a decir lo que, no, no, no busquéis un titular. Quizás porque se ha convertido un poco en la prensa rosa, el periodismo deportivo, ahora mismo en España. ¿Vende más eso? Claro, pues joder, es que fíjate, si en un telediario duran más los deportes que el mismo telediario, ya me dirás. ¿Qué puedes decir tú en un telediario media hora? Además, hablando de los clubes, no hablan de los clubes. ¿Qué es lo que pasa? Pues tonterías, no puedes meter más que tonterías. Claro. Pero, si meten tonterías, ¿será que a la gente le gusta? ¿Será que a la gente le gusta? Claro. Pues vale, pues ya está. Y eso es lo que hacemos. Mira, de esta conversación que va a salir, ¿no? En YouTube en algún lado, ¿no? Sí. Pues mañana, alguno de aquí del marca, alguno del correo del diario vasco, ¿alguna cosa va a poner que, pues está, fuera de contexto, sea una valoría? No se entiende. Y mi mujer me va a llamar a hacer eso. Para echarte la broca, ¿no? Claro, claro, sí. Es verdad, es así. Es así. Y ya para ir terminando, ¿cómo es eso de que no necesitas ni una tarde para preparar ni un entrenamiento, ni un partido de fútbol? Me ha parecido leerlo en el país, si no me equivoco. ¿Cómo se hace para preparar algo que requiere tiempo tan rápido? ¿La experiencia ya no se la acostumbra? Es que yo, a ver, es que hablo en contra de mí, siempre. Porque parece que hoy en día hay que decir, como tenemos tantos vídeos a nuestro alcance, hay que utilizarlos todos. Da igual si los utilizas bien o mal. Hay que coger información, hay que recoger, hay que recoger. A mí me gusta, veo ocho partidos del rival, veo mis entrenamientos después de cada entrenamiento, aquí lo he hecho bien, aquí lo he hecho mal. Veo todo, veo no sé qué. Me quedo hasta las ocho de la tarde, después en el despacho analizando un poco todo. Yo trabajo en mi casa, para empezar. Yo voy a entrenar, temprano, sobre inmediato del entrenamiento, pero tuve un café con mi grupo técnico, estoy, entreno, si tengo que tomar una celda, tomo, si estoy, pero hablando, pero no me vengo a casa, como en casa, y me pongo en casa a preparar el entrenamiento siempre por la semana o el entrenamiento el día siguiente o si tengo que ver algo del rival, lo hago en mi casa. Y no me lleva tantas horas, a mí no me lleva tantas horas. Yo un entrenamiento lo puedo preparar rápidamente. No sé si es por experiencia o no experiencia, no sé si es... Y creo que los objetivos con los que preparo, creo que son los que me valen para que mi equipo luego lo haga bien el domingo. Yo trabajo para mí, para mi equipo. Rara vez, hago muy pocas cosas referiéndome al rival. De vez en cuando haces alguna cosa, pero eso, algo puntual, un día en un momento determinado. A mis jugadores les enseño un día a la semana un vídeo del rival de 12, 13, 14, 15 minutos. No más. El que quiere ver más ya puede ver más o pide y se le da. Y eso es lo que le hablo del rival durante la semana a mi equipo normalmente. Después, el día del partido, aparte de hablar de lo mío, hablas algo del rival con la elección del rival y le puedes decir algunos puntos determinados del rival. Pero tampoco mucho más. Yo creo que el darle demasiada información al jugador de lo tuyo y de lo del rival, yo creo que al final te entra por un lado y te sale por un lado. Es muy difícil quedarse con todo. Es muy difícil. Yo creo que hay que hacerlo mucho más sencillo. Para mí, mi idea es hacerlo mucho más fácil, mucho más sencillo para que el jugador te pueda entender. ¿Y hay más margen de mejora si te concentras en tu equipo? Aunque luego pulas detalles en función del rival, porque es cierto que no puedes jugar probablemente igual al Barça que a Leganés, pero ¿centrarte en ti es lo que hace que mejores cada semana? Yo creo que sí. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros, cuando empezamos una pretemporada y empieza luego la liga, ¿no? Y el cuarto partido de liga o el tercer partido de liga, si no estamos jugando bien, decimos, bueno, todavía acabamos de empezar, nos queda un poco de mejorar nuestro lo que queremos para nosotros, lo están entendiendo y resulta que después, durante la temporada, somos capaces de cambiar semana a semana porque tenemos un rival diferente cada semana. No me entra en la cabeza. Al igual que ahora hay gente con esto del coronavirus que está diciendo que tres y cuatro semanas son suficientes para preparar un equipo, para jugar 11 partidos, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Entonces, yo no les veo a nadie hacer una pretemporada de tres o cuatro semanas, ¿eh? Yo les veo a hacer pretemporadas de seis, de siete, de cinco, mínimo cinco, seis o siete semanas de tres, no veo a nadie, ¿eh? Y ahora, hay gente capaz de decir estas cosas. No, 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 no termino de entenderles. En un momento o en otro se están utilizando excusas, entiendo. Claro, claro, así es, eso es, pero bueno, es verdad, te cuesta, si vas de nuevo, además, a un equipo, igual a veces no te vale solo con la pretemporada y te cuesta cogerlo porque sí, nos ha pasado a todos, pero no digas que en tres semanas te vale, aunque es verdad que no es como empezar la pretemporada porque este equipo lo tienes, ¿no? Vas a estar dos meses parado, dos meses parado vas a estar, los conceptos que tú hayas dicho sí que los va a tener, pero pone en marcha la maquinaria, a ver lo que te cuesta. Y ahora sí, ya por último, ¿qué es para ti jugar bien al fútbol si es que hay algún consenso o alguna regla general que se pueda resumir? Yo creo que es lo que tienes previsto hacer, hacerlo bien, ¿qué? ¿a ver qué? ¿cómo quieres jugar? A nosotros, por ejemplo, nos gusta jugar por fuera, por bandas, ¿no? Nos gusta sacar muchos centros, eso es ofensivo, hacer cambios de orientación, si tenemos que jugar en largo, intentar ganar luego segunda jugada y a partir de ahí jugar. En defensa, ¿qué nos gusta? Apretar lejos, el contrario no te deja porque el contrario de jugar en largo, pues nos tendremos que agrupar más en la zona donde va que el balón, intentar ganar ese balón y tratar de jugar a partir de ahí y si lo ganan ellos, intentar robar lo más rápido posible el balón, hacer eso bien. Y es eso, hacer bien. Para mí no es meter un golazo, porque yo siempre digo a los delanteros, prefiero que metáis ocho goles mierdas de estos rácanos que no sabéis ni con qué habéis metido, que no dos golazos, que no dos golazos. Ocho, ocho de estos rácanos que a nadie le han parecido goles maravillosos, pero que han supuesto puntos para el equipo. A veces se olvida un poquito lo que supone que el fútbol se suman puntos marcando goles, ¿no? Claro, es que yo no estoy en contra, por eso lo que han hecho tú, jugar bien o no jugar bien. Es que si cualquier espectador ve que su equipo juega a lo que está pensando, le podrá, a otro igual no le gusta, pero dicen, están jugando a lo que quieren, eso es jugar bien. Eso es jugar bien. Luego puedes estar desacertado en un pase, luego puedes fallar en momentos determinados. Y el rival esté acertado, que a veces también se olvida bien. Y tu gente... Pero juegas contra once que están en frente tuyo, joder, que también quieren ganarte a ti. Entonces, por eso te digo que es eso, la idea que tú tengas de ponerla y sacarla lo mejor. Eso es, a mí, el jugar bien. Luego, habrá gente que le guste un juego más que otros, ¿no? Por supuesto, pero bueno, el tiquitaca del Barça lo hacía al Barça, las copias normalmente eran malas. Sí, incluso las evoluciones posteriores del Barça de Guardiola ya tampoco son lo mismo. Eso es, eso es, también les costaba más. Bueno, pues espero que muy pronto podamos volver a verte ahí en la banda de Ipurua dando órdenes a Cote y a los demás. Y nada, ha sido un placer, muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Vale, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.